No, ¿qué más puedo escoger? Por cinco mil tickets es todo, amigo. ¡Oye, qué injusto! ¡Guardé tickets por más de tres años! ¡Apresúrate, Ben! ¡Elige un premio para ir por malteadas! Ok, ok, veamos. No, no. ¡No! ¡Puede ser! ¡El cinturón de campeón de luchadores de sumo! ¡Ay! ¿Un millón de tickets? ¿Podría alquilar el cinturón? Ten, te conseguí un títere de dedo. Señoras y señores, niños y niñas, la competencia de autos chocones está a punto de comenzar. El ganador va a recibir el premio que quiera. Y me refiero a lo que sea. ¡Ew! Bien. ¡Conductores! ¡Enciendan sus motores! Un momento. ¿Cómo puedes ganar en los autos chocones? Ya sé. ¡Ahora! ¡Dos menos! ¿Quién sigue? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Eso fue un completo desastre! ¡Eso fue asombroso! ¡Ah! Y, ah... Le pidieron a Seguridad que me sacara, así que pueden ir por las malteadas y los ven en el Roast Bucket. ¡Chocolate! ¡Gracias! ¡Gracias, oficial! ¡Pero qué hermoso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Kevin! ¿Qué estás haciendo aquí? Yo... Ah... ... Ben, ¿me creerías que pensé que era mi camioneta? ¡No! ¡Eso pensé! Y Kevin y Hot Shot arruinan otro día. Veamos lo que tiene que decir Rath acerca de eso. ¡Oye, Hombre Fuego! ¡Oh, oh, oh! Tranquilo, tigre. Me rindo. Sí, claro que sí. Ahora dime por qué tratabas de robar la Ross Pocket. Pero primero déjame felicitarte. Está genial tu alienígena, gato. ¡Ah, gracias! ¡Oye, no cambies el tema! Ok, ok, ok. No sabía que era tuyo. Fue un simple error. ¡Ah, Rath debió verlo venir! Ya veo que tienes el vehículo. ¡Fue fácil! Pronto tendrá la tecnología que quería y mucho más. Excelente. Repórtate aquí y comenzaré a asimilar su tecnología. Pronto seré imparable. ¿Y qué pasó con Tennyson? Ah, está comiendo polvo. Has hecho un buen trabajo, Kevin. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah!